Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema complejo pero fascinante. El comunismo. ¿Qué es exactamente el comunismo? Vamos a descubrirlo en los próximos tres minutos. El comunismo es como una idea política y económica que busca una sociedad sin clases sociales. Imagínense un mundo donde todos compartimos los bienes y recursos de forma equitativa. Eso significa que no hay ricos ni pobres. Todos somos iguales. Esta idea moderna del comunismo viene de dos personas, Karl Marx y Friedrich Engels. En 1848 ellos escribieron un libro muy importante llamado El Manifiesto Comunista. En este libro ellos imaginaron un mundo donde los trabajadores, a quienes llamaban el proletariado, le quitaban el poder a los capitalistas, que eran los que controlaban todas las fábricas y empresas. En lugar de que los capitalistas fueran los dueños, los trabajadores tomarían el control y manejarían la economía todos juntos. Una de las ideas principales del comunismo es la propiedad colectiva. Esto quiere decir que en lugar de que las fábricas, las tierras y los negocios sean de personas particulares, pertenecen a toda la comunidad. De esta manera, se busca evitar que unos se aprovechen de otros y que la riqueza se reparta de forma más justa. El comunismo también sueña con un mundo sin un Estado como el que conocemos. La idea es que cuando ya exista una sociedad comunista, no se necesitaría un gobierno que controle todo desde arriba. Las decisiones se tomarían entre todos, de forma democrática. Sin embargo, llevar el comunismo a la realidad ha sido muy difícil. Países como la Unión Soviética, China y Cuba han intentado construir sociedades comunistas en diferentes momentos de la historia, pero con resultados muy distintos y a veces bastante polémicos. Muchos de estos gobiernos se alejaron de las ideas originales de Marx y Engels y en muchos casos, terminaron siendo gobiernos autoritarios. Es importante recordar que el comunismo, como cualquier otra idea política, tiene gente que lo defiende con mucha pasión y gente que lo critica con la misma fuerza. Hay quienes creen que es la mejor manera de conseguir la igualdad y la justicia social, mientras que otros piensan que limita la libertad individual y la capacidad de innovar. En resumen, el comunismo busca una sociedad sin clases, donde todos compartimos los recursos y bienes de forma equitativa. Aunque su aplicación ha sido complicada y controversial, sigue siendo una idea que ha influenciado mucho el pensamiento político y económico. Eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el comunismo. No olviden suscribirse y darle al like si les gustó este video. Hasta la próxima.